Hola, bienvenidos y bienvenidas al tema 2.3 del módulo 2. Soy José Enrique Ramón, doctor en arquitectura y formo parte del grupo de investigación e interacción sostenible de los materiales de construcción con el medioambiente del CSIC. Aquí trataremos las técnicas de inspección no destructivas del patrimonio construido, concretamente las técnicas electroquímicas y electromagnéticas utilizadas para estudiar la vida útil de las estructuras. Como es sabido, la corrosión de las armaduras es una de las causas que más afectan a la durabilidad de las estructuras. El diagrama de Tutti modeliza la vida útil de una estructura en relación a los daños por corrosión. Existe una primera fase de iniciación relacionada con la difusión de los agentes agresivos, los cuales una vez alcanzan las armaduras, inician la corrosión y dan lugar a la segunda fase, la de propagación. En dicha fase la corrosión avanza produciendo una reducción en la sección resistente de armadura y a su vez generando la acumulación de óxidos que por su carácter expansivo acaban fisurando el hormigón y provocando la pérdida de adherencia. La vida útil de una estructura finaliza cuando los daños por corrosión impiden su uso de forma segura momento en que debe repararse. Dentro de las estrategias de inspección y mantenimiento de las estructuras, las técnicas dedicadas a analizar la fase de iniciación suelen ser de carácter destructivo, ya que implican extraer testigos. Por otro lado están aquellas técnicas que se focalizan en el periodo de propagación, que son las que trataremos en este tema. Se trata de técnicas no destructivas de tipo electroquímico que están destinadas a evaluar de forma periódica el nivel de corrosión de las armaduras a través de varios parámetros estandarizados. Por un lado se encuentra la resistividad del hormigón y el potencial de corrosión, ambos de tipo cualitativo, es decir, únicamente permiten estimar el riesgo o probabilidad de corrosión. En la práctica estas medidas son muy útiles ya que permiten realizar mapeos de estructuras a gran escala, ya que son técnicas muy rápidas. Si lo que queremos es cuantificar la corrosión, hay que recurrir a la medida de velocidad de corrosión, un parámetro muy útil que se utiliza en los modelos de durabilidad para estimar el fin de la vida útil de las estructuras. Para complementar las medidas electroquímicas, las técnicas electromagnéticas del pachómetro y del georadar resultan de gran utilidad, ya que permiten determinar la posición de las armaduras y evaluar la capa de recubrimiento del hormigón. Por tanto, vamos a revisar primero las técnicas electromagnéticas. El pachómetro es el método más habitual para localizar las armaduras y medir el espesor del recubrimiento. El campo magnético que se genera en una bobina induce sobre los elementos metálicos, como una armadura, las corrientes inducidas de Foucault, las cuales a su vez generan un segundo campo magnético. La corriente resultante de la interacción de estos dos campos magnéticos es recogida por el sensor del pachómetro. A partir de los cambios en la oscilación de esta corriente, se detecta la posición y profundidad de las armaduras. Esta información suele representarse en forma de mapeo para detectar zonas críticas en cuanto al espesor del recubrimiento. En el campo de la arquitectura y de la edificación, el georadar tiene un gran interés, debido a su capacidad para determinar la profundidad, posición y tamaño de objetos o interfaces ocultas dentro de una estructura. Para ello, el equipo cuenta con dos antenas, la emisora y la receptora, que se colocan sobre la superficie de hormigón a evaluar. La antena emisora envía una onda de radio a través del material hasta alcanzar la interfase entre dos materiales de distintas propiedades electromagnéticas. En ese momento, parte de la señal es reflejada, captada por la señal receptora y representada en el radar grama, un gráfico que muestra la profundidad y distancia a la que ha sido reflejada la onda. Analizando el radar grama puede identificarse la posición de las armaduras, además de evaluar la capa de recubrimiento para determinar su espesor, así como para detectar posibles defectos o anomalías internas. Los equipos de georadar suelen ir acoplados en sistemas rodados para facilitar la inspección de grandes estructuras. Aquí se muestra el ejemplo de un radar grama real en el que se identifica claramente la posición de las armaduras a través de las hipérbolas de igual altura que se han podido registrar. Bien, dentro ya de las técnicas electroquímicas destinadas a evaluar el riesgo de corrosión, se encuentra la medida de la resistividad eléctrica del hormigón. La magnitud de este parámetro, expresada habitualmente en kilómetros por centímetro, está estrechamente relacionada con la capacidad de la red porosa del hormigón para facilitar el paso de agentes agresivos. Uno de los métodos más utilizados es el de Wenner o de cuatro puntas. Para ello se utiliza un sensor con cuatro puntas metálicas que se apoyan sobre la superficie de hormigón a evaluar. Se aplica una corriente entre las puntas externas y se mide el voltaje resultante en las puntas internas. Conocida la separación entre puntas, se aplica una sencilla ecuación para determinar la resistividad. La medida va a ser fiable siempre y cuando se realice en una zona exenta de armaduras y en hasta tres posiciones diferentes del sensor. Otro de los métodos para la medida de la resistividad es el método de Newman o del disco. En este caso simplemente se mide la resistencia eléctrica entre la propia armadura y un disco metálico que se coloca superficialmente sobre la zona a evaluar. Conocida la resistencia y el diámetro del disco, se obtiene fácilmente también la resistividad. La otra técnica electroquímica de tipo cualitativo es la del potencial de corrosión. En ella se analiza el potencial eléctrico de la armadura, ya que se conoce que su valor es más negativo a medida que el proceso de corrosión se encuentra más activo. Para ello, con un voltímetro se mide la diferencia de potencial entre la armadura y un electrodo con un potencial estable y conocido, el electrodo de referencia, el cual se apoya superficialmente y se va desplazando sobre las distintas zonas a evaluar. Dentro de las técnicas electroquímicas, la medida de la velocidad de corrosión es la única capaz de cuantificar el proceso de corrosión. Habitualmente, se determina la pérdida de sección en micrómetros por año. Sin embargo, es más habitual determinar su equivalente, densidad de corrosión, en microamperios por centímetro cuadrado. Esta densidad de corrosión, como es de esperar, es directamente proporcional al nivel de corrosión de las armaduras, quedando establecidos en normativa, como para el resto de parámetros, los distintos niveles de corrosión en función del valor registrado. Para obtener la densidad de corrosión, debe perturbarse o polarizarse la armadura mediante lo que se conoce como celda de tres electrodos, que está compuesta por la propia armadura, conocida como electrodo de trabajo, un electrodo de referencia y el contraelectrodo. El método más habitual para perturbar la armadura es el de resistencia a la polarización por pulso galvanostático. Se aplica un pulso de corriente entre el electrodo de trabajo, la armadura y el contraelectrodo y con la referencia se analiza o se determina la respuesta en potencial tiempo de la armadura al aplicar ese pulso. Una vez superada la caída ómica, la polarización efectiva resultante, EPOL, junto con la intensidad aplicada, permiten determinar la resistencia a la polarización, RP, parámetro que se utiliza para calcular la densidad de corriente. Sin embargo, en este cálculo interviene también el área de armadura ensayada, algo que in situ no siempre es fácil de obtener. Para ello, se emplean corrosímetros portátiles basados en el sistema del confinamiento modulado de la señal. Estos sensores incorporan, además del contraelectrodo, en este caso en forma de anillo metálico, y la referencia central, también externa, incorporan lo que se conoce como anillo de guarda, un disco metálico que rodea el contraelectrodo y que permite confinar la señal aplicada a una zona de armadura concreta y conocida. Por tanto, el cálculo va a ser fiable. Otra alternativa son los sensores basados en el método de atenuación del potencial, tras aplicarles un pulso, en este caso potencio estático. El sensor, además del electrodo de referencia central y el contraelectrodo en forma de anillo, incorporan tres electrodos de referencia adicionales, a través de los cuales se determina la longitud crítica a la que se polariza de forma efectiva la armadura y, por tanto, se conoce el área ensayada. Este tipo de electrodo son muy utilizados para evaluar elementos de hormigón húmedos o incluso sumergidos. Existen instrumentos portátiles para la inspección in situ, que integran los distintos sensores descritos para las medidas electroquímicas. Aquí podemos ver, a modo de ejemplo, los resultados obtenidos en la inspección in situ de un muro de hormigón. En el mapa de resistividad se identifican como zonas de mayor riesgo la parte alta del muro y algunas partes próximas al terreno. Analizando el mapa de potencial de corrosión, también aparecen áreas de mayor riesgo en dichas zonas. Sin embargo, en el mapa de velocidad de corrosión aparece únicamente como zona de riesgo la parte alta. Estos resultados son coherentes con la realidad del muro, ya que la zona baja presenta un mayor riesgo debido a la presencia de humedad por su proximidad al terreno. Sin embargo, no existen agentes despasivantes que provoquen la corrosión. Por el contrario, en la parte alta fue contaminada con cloruros durante su fabricación. De ahí que sea la única en la que se registren valores apreciables de velocidad de corrosión, concretamente en el rango de corrosión moderada. Por tanto, el parámetro de densidad de corrosión es de gran importancia. Más aún, teniendo en cuenta que es el que se utiliza en los modelos de predicción de la vida útil. Para ello, se determina la penetración del ataque por corrosión, un parámetro en el que debe conocerse el diámetro de la armadura, el factor alfa o factor de penetración, el cual es más elevado en corrosión por picadura y, lo más importante, un valor de densidad de corrosión lo más realista y preciso posible. Pues hay que tener en cuenta que su valor varía anualmente debido a oscilaciones de temperatura y humedad. Por tanto, en la práctica se suele tomar un valor promedio. Esto nos lleva a tratar de recoger cuanta más información mejor. Esto ha hecho crecer un interés por el uso de sistemas de monitorización mediante sensores embebidos, ya que sus principales ventajas respecto a las técnicas in situ son la capacidad para monitorizar múltiples zonas en continuo, incluso de forma remota. Además, presentan una capacidad para identificar la tendencia del proceso, por lo que las predicciones van a ser mucho más fiables. Y, además, se consigue una reducción importante de los costes, ya que no requiere de desplazar operarios in situ para cada medida. Existen sensores embebidos capaces de determinar los tres parámetros electroquímicos de interés para evaluar el periodo de propagación. El potencial de corrosión de la armadura se evalúa mediante electrodos de referencia embebidos. Para la medida de resistividad se emplea el método de cuatro puntas, pero en este caso con las cuatro puntas embebidas. Y para el parámetro más importante, la velocidad de corrosión, se emplea la celda de tres electrodos descrita anteriormente, pero en este caso los tres electrodos están embebidos. Además, en este caso el electrodo de trabajo ya no es la armadura, sino que es una pieza de acero al carbono de similares características que se encuentra embebida y, lo más importante, tiene un área conocida. Además, también existen sensores destinados a evaluar la etapa de iniciación, siendo el más destacado el sensor de tipo galvánico, que se basa en medir la corriente entre un cátodo de acero inoxidable y una serie de ánodos de acero al carbono a distinta profundidad en la capa de recubrimiento. De esta forma, a medida que los agentes agresivos van penetrando, la corriente del ánodo correspondiente produce un incremento, pudiendo así monitorizar el frente de avance. Aquí se muestra un ejemplo de implementación del sistema de monitorización Inescom. Es una red de sensores de corrosión desarrollada y patentada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y que, en este caso, se ha implementado en el marco de un proyecto europeo para monitorizar una batea fabricada con hormigón de altas prestaciones reforzado con fibras. Existen cinco puntos de control, cuatro de los cuales se han instalado en el propio entramado de la batea y uno de ellos consiste en una probeta de hormigón convencional instalada para la comparación. En todos los casos, los sensores embebidos se instalaron durante la fabricación y la medida se realiza con un equipo electrónico miniaturizado. Los cinco puntos de control se gestionan desde una unidad central con un ordenador automatizado con conexión inalámbrica. Como se puede observar, este sistema ha permitido monitorizar la estructura durante más de 17 meses registrando diariamente la densidad de corrosión. El seguimiento ha permitido calcular la penetración del ataque. Este gráfico facilita identificar la fase en la que se encuentra cada uno de los elementos. El testigo está claramente ya en la fase de propagación. Y además, si se considera el caso más desfavorable, es decir, un factor alfa de penetración de 10, los 75 micrómetros asociados a la aparición de las primeras fisuras no tardarán demasiado tiempo en alcanzarse. Por el contrario, el hormigón de altas prestaciones de la batea se encuentra claramente aún en la fase de iniciación. Este es un ejemplo que demuestra la utilidad y el interés de los sistemas sensores para estudiar la vida útil de las estructuras. Como conclusión, indicar que el abanico de técnicas de inspección no destructivas es amplio y variado. Entre las técnicas electroquímicas, unas destacan por su rapidez y otras por su capacidad de cuantificación. Y las técnicas electromagnéticas son siempre necesarias y útiles para aportar información previa. Como hemos visto, rara vez se aplican de forma individual, sino que suelen ir combinadas para complementarse y poder garantizar la máxima fiabilidad en la inspección de la durabilidad de las estructuras. Bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y espero que el contenido de este tema haya sido de vuestro interés. Gracias. 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 Gracias.